Venimos aquí, tenemos que eliminar estos tígeres que están acá Muy bien Vamos a dejar el carro aquí Estamos retomando la parte donde lo dejamos Así es La parte donde lo dejamos La otra Muy bien, vamos a matar a este Muy bien, matamos al primero No se dieron cuenta, muy bien Muy bien Muy bien, aquí tenemos que eliminar a este sicario que está aquí Y a sus matones Déjame ver cómo puedo eliminar 5, 10, 15, 20, 25, 35, 50 Qué dichoso, bro Listo, matamos al otro Matamos al otro Ese que está aquí también es mío Sí, muy bien Listo Ahora vamos hacia adentro ¿Dónde está el otro? El otro, el otro está por aquí Listo, muerto también Mío, deja ver cuánto en la bolsa Habla con Donovan Muy bien Objetivo completado Ahora vamos a Vamos a hacerle daño a esto No debía hacer ruido Mira, ahora di la bola de alerta Déjame salir de aquí Vamos a guardar el arma Guardamos el arma Muy bien Este es Mafia, señores Un juegazo que me he puesto para él Y quiero terminarlo Y aquí salí pitando Perdonen que mi licencia fue comprada Aquí está, muy bien Pero así me choca Muy bien Vamos a donde todo No van Aquí debo doblar aquí Muy bien Perfecto Yo la verdad que me la estoy pasando Súper genial Con este titulazo Muy bien Salgo Espera Donovan Muy bien Dice Si continúa Se eliminará el resto de objetivo Inicio He estado escuchando al viejo Charlie Y no es tan mal tipo Perfecto Es una especie de paleto Un poco más amable que los demás Y resulta que su mujer está embarazada A los hombres en esa situación Les suele dar igual para quien trabajan Solo les importa seguir con vida El pobre empieza a lloriquear Cuando se ponen a hablar de nombres para el bebé Ahora mismo están entre Vosefeus y Thomas Lee Bueno, el caso es que sus chicos Están atrincherados en la iglesia Y son paletos más del tipo Dispara primero Y que Dios elija los suyos Pero si le echas la mano encima a Charlie Hará lo que le diga Sin armar mucho jaleo La información está bien ¿Vas a volver al motel? Cuando coma algo Nos vemos cuando termines de ocuparte De esos engendros Muy bien Perfecto Voy para la iglesia Estamos dándole la historia Completita De Mafia 3 Un título que salió recientemente Wow Son muchos matones Aquí me voy a dar banquete Yo eliminando tú Estos chamacos Nos vamos a dar banquete Oh Y caí aquí mismo Muy bien Dice Recuerda que ya has puesto Micrófono en la iglesia Hice un negocio de heroína Como ya lo has hecho Ahora tendrás las opciones De matar al jefe del negocio Para conseguir dinero rápido Recrutarlo Para mejorar tus ingresos ¿Qué es esto que se ve aquí? Déjame ir por este objetivo primero En serio Debo entrar hasta aquí Por dentro de la iglesia Sí No puede ser Sí Debo ir por dentro A la iglesia Muy bien Dije a Richie Que no pusiera a Charlie A cargo de la heroína Pero insistió Muy bien Llevamos el primero de una vez Charlie no es ni la mitad de hombre De lo que era su padre Je Cuando ese negro aparezca por aquí Nos ocuparemos de El juego de Charlie Exacto Sepárense Sepárense Muy bien Me llevo el primero Exacto Dije que aquel no me escuchó Muerto también Déjame lléamelo para adentro Para no llamar la atención Lo llevamos para acá Y lo tiramos aquí Muy bien Muerto también Seguimos Vamos por el objetivo La verdad es que la baja sigilosa Está increíble Ese cuchillo se ve Mano Mortal Ok 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 Podría entrar por aquí No Wow Debo entrar por el frente Si Vamos por el frente Obligado Dios todopoderoso Estoy a punto de arruinarte Voy a matarlo Wow Déjame recuperarme Voy a recuperarme No tengo No tengo Botiquín Wow Llegan los refuerzos Cuidado Me franquearon Me franquearon No Joder Me franquearon Bueno No pasa nada Voy a retomarlo Aquí mismo Me franquearon Bro Que lío Que hice mal Que hice mal Ay Dios mío Y cargando Dura una eternidad Los maderos no tienen Ningún interés En proteger a la gente Como yo Lo siento Es culpa mía Muy bien Como lo hago No necesariamente Tengo que liquidarlo Me imagino Tire un tiro Tire un tiro Sin querer Miren señores Bueno Vámonos con un poco De acción Entonces Cada vez que muero Me quitan dinero Ya estoy aquí Gardens Núyos Bueno De acción Ahí Poco me mata Cítalo De encima Guau, por poco me matan Mierda Me están franqueando otra vez Recarga, recarga, vamos Muerto también ¿Qué más me queda? Yo no tengo balas, curate Curate, no tengo balas Cuando te encuentres te mataré Por fin, bueno, cogí aquí un par de municiones No me encuentro, venga el otro también Aquí tenemos a un hijo de puta muerto Perfecto Perfecto Deberías haber huido ¿Me habéis echado de menos? ¡Eras tú, gilipollas! ¡Muy! ¡Muy acorralado! 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 No puedo aguantar mucho más Venga el otro Por fin puedo darte una paliza Mía Ok, según el mapa solo me queda uno Tuve que franquearlo porque Oh, pues te he fuerte Déjame someterlo Déjame someterlo Mío Perfecto Dice reclutar Vamos a reclutarlo Otro más Bueno Esta partida ya se fue Dice Perfecto, tenemos pila de efectivo Ya me he encargado de esos putos sureños Llamaré a algunos de mis hombres ahora mismo Y gracias Ok Vamos a ver que ya este punto es de nosotros Por favor, mencione su nombre para que conste Donovan, John Señor Donovan ¿Comprende que al comparecer ante este comité Renuncia explícitamente a sus derechos constitucionales Respecto a la defensa y la autoinculpación? Claro ¿Reconoce también que al comparecer ante este comité Accede A revelar toda la información relativa a los acontecimientos sucedidos en New Bordeaux Durante el verano y el otoño del 68? No estaría aquí si no fuera así Usted fue agente de la CIA Desde 1953 Hasta 1969 ¿Es correcto? Eso es ¿Cuándo llegó a Vietnam? Agosto de 1961 Por favor, describa A este comité Las acciones Que llevó a cabo en Vietnam Pasé un par de meses en Saigon Y luego me trasladaron Y luego me trasladaron a una base en Laos De la división de actividades especiales Equipamos y entrenamos a los MON Y luego los lanzamos Bueno mi gente Lo voy a dejar hasta aquí Porque este video está haciéndose larguísimo Este es ARD29 Y te veo en la próxima En la próxima partida O el próximo gameplay Hasta la próxima En Vietnam localizábamos a...